Familia, mi amor se muere por mi amor Ya que el buen mundo me pasa, que me llevan a su caja Tólico, el beso con los ojos abiertos Tólico, acordarse son los ojos Tólico, no sentir lo que lleva dentro Mi niña que el tólico De que el amor es una cadena Que ya te he dicho que es mi amor Y con mi no te le he gozé De que lo sigo vengo a ti Come la flamigua ¿Cómo?